Marco Leonardo Espinosa, gerente del festival y de todo su equipo de trabajo. La versión número 42 del Festival Internacional de la Cultura 2014 les agradece su compañía para disfrutar la función que ha sido preparada especialmente para cada uno de ustedes. La tarde de hoy contamos con la presencia de la Asociación de Literatura Antología de Bosa, que consiste en la recopilación de 45 escritores nacionales participantes en el Festival Lit que se realiza en la ciudad de Duitama en el mes de mayo, organizado con el aval del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura. Son escritores convocados de varios departamentos y vinculados a importantes organizaciones literarias como La Raíz Invertida, la Fundación Incha Huayca, la Corporación Escafandra, el Taller de Cultura Relata, Taller de Literatura Pájaro Azul, entre otras. Un fuerte aplauso, por favor. En la tarde de hoy nos van a acompañar los siguientes escritores. Leonidas Ramírez, Elena Sierra, Arturo Naranjo, David Castellanos, Indígena Blanco, Elizabeth Córdova, de la Asociación de Cultura Literal. Por favor, antes de disfrutar de nuestra gala, les damos las siguientes recomendaciones. Apagar celulares, bajar los volúmenes de los celulares. No conversar, no comer. Y por último, mantener la postura, así podemos estar en armonía y en el silencio que la obra requiere. Sin otro preámbulo, los dejamos en compañía de nuestros invitados. Y recuerden que en Boyacá, el arte es una maravilla. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo un agradecimiento al Festival Internacional de la Cultura de Tunja por abrirnos este espacio para permitirnos socializar el trabajo que ha desarrollado LIT, Asociación de Literatura, durante el año 2011, 2012, 2013 y 2014. Vamos a desarrollar un evento lo más dinámico posible para que, obviamente, por respeto al público y a los escritores que nos acompañan, a los cuales agradezco muchísimo su presencia en esta sala y el aporte que le hacen a la literatura boyacense como tal. Vamos a empezar a... Voy a compartir con ustedes unos instantes, unos momentos, para que conozcamos un poco más la trayectoria y el trabajo que ha desarrollado LIT, Asociación de Literatura de la Ciudad de Uitama. LIT, como tal, se funda en el año 2011, con objetivos claros y precisos, los cuales son promover, crear, difundir y promocionar la obra de los autores boyacenses asociados, actualizar y dinamizar sus procesos culturales a lo largo del país. Nace como una semilla en la ciudad de Uitama, en compañía del maestro Florentino Vieja, Elizabeth Córdoba, Leonidas Ramírez y Luis Eduardo Correa en un comienzo. Ustedes saben que en los municipios siempre se han dinamizado pequeños procesos en los cuales hemos traído una trayectoria ya de 18 años como escritores formados y en este momento tenemos objetivos claros a través de la Asociación LIT, ya que nuestra misión obviamente es desarrollar las actividades inherentes, participar en talleres de creación, investigar el patrimonio cultural y ancestral de nuestro país. Nosotros en un comienzo fuimos cinco escritores, nosotros los llamamos fundadores, con el tiempo se han venido adiviniendo otras personas y otras entidades de las mismas naturalezas que nosotras. Nuestra visión obviamente es enfocar en las letras doyacenses a nivel nacional. A través de este largo proceso hemos tenido la oportunidad de trabajar varios proyectos importantes. Gracias precisamente a la experiencia de 15 años científica de muchos de nosotros, pudimos establecer en Honduitama un centro literario para el departamento. Nosotros desarrollamos ya a través de tres años seguidos, en asocio con el Ministerio de Cultura y su planta de concertación nacional, el Festival LIT como tal. ¿En qué consiste este festival? Precisamente consiste en la presencia de los escritores boyacenses, intercambiando experiencias con varios escritores a nivel nacional. En alianzas estratégicas con otras entidades, tales como son, este es el festival LIT donde ustedes pueden apreciar, lo llevamos a cabo del 21 al 25 de mayo del 2013, con entidades tan importantes como la Fundación de Escafandra, Taller Relata, obviamente la Asociación de Escritores del Caribe, la Asociación de Escritores del Casanare y otras más que se hicieron presentes. En esta ocasión, en el 2013, tuvimos 40 escritores presentes en la ciudad de Bilbao en el Festival LIT Perla de Boyacá. Aquí vemos sus personalidades tan importantes como el maestro Luis E. Sarievalo, el maestro Carlos Castillo, el maestro Antonio Gómez, Padre Pacheco y el maestro Fernando Zenirra, que tuvieron en esa ocasión a bien acompañarnos a este primer festival organizado por la Asociación. A través de esto, hemos tenido también la presencia de varias personas que hemos homenajeado como escritores que han tenido una trayectoria a través de nosotros. En este momento estamos viendo el desarrollo de algunas actividades que están en el festival, como es la socialización con talleres de literarios y colegios, la socialización con diferentes comunidades, los colegios de la ciudad de Bilbao, del departamento como tal. Hemos trabajado la literatura directamente con las comunidades, con los chicos, con los de primera infancia, los niños, la parte de la entramación. Nosotros también hemos estado trabajando a través de varias actividades con las diferentes poblaciones, obviamente buscando difundir la literatura como tal. En estos semilleros se ha reforzado la lectura de obras nacionales, de autores internacionales y la creación literaria. Ahí estamos, por ejemplo, en la UPTC, tuvimos el encuentro de llamadores de los colegios en la ciudad de Bilbao, tenemos la socialización del concurso. Y a lo largo del país también hemos tenido la oportunidad de visitar varios colegios a nivel ya nacional en las diferentes giras que hemos realizado en otros departamentos. Estas son imágenes de trabajo que se han hecho con los chicos directamente de los colegios, promocionando y desarrollando este tipo de talleres literarios como tal, a través de múnicas, íteres, lecturas animadas, cineforos, trabajo plástico, trabajo de audiovisuales, de artes escénicas, etc. El Ministerio de Cultura nos permite desarrollar FESIBATIC, donde albergamos los 40 o 50 escritores que vienen a visitar nuestro departamento cada año. Y también nos permite socializar a través de conversatorios con empresas. También hemos desarrollado actividades para promocionar a los empresarios su inclinación a apoyar este tipo de actividades culturales a través del artículo 125, así como la capacitación a las diferentes personas que están inclinadas al desarrollo de las letras como tal. Nos hemos encargado de promocionar un taller para ellos en los diferentes conversatorios como en la universidad. Hemos tenido la presencia de importantes personas dirigiendo este taller de importantes escritores que han estado con nosotros a lo largo de este proceso. Los medios de comunicación se han hecho presentes, nos han apoyado, y hemos sentado un precedente para continuar con este trabajo. Este es Festival TIP 2014. Aquí vemos nuevamente otros 45 escritores también a nivel nacional acompañando a los anólogos citales. Nosotros tenemos un encuentro de poesía costumbrista, tres recitales líricos, tenemos el encuentro de declamación infantil y juvenil, tenemos cinco ponencias, y tenemos el encuentro de mitos y leyendas que se desarrolla en el banco del festival. El Ministerio también nos ha dado la oportunidad de realizar pectámonos de recitales. Pectámonos de recitales es una gira que nosotros hacemos anualmente a cinco ciudades distintas del país. En este momento, el primer pectámono que tuvimos lo desaludamos en Yopal, Cincelejo, Medellín, Chía, Bogotá y Vitama. El primer pectámono se realizó con los socios fundadores, siguiendo ya los pasos de nuestros grandes maestros que nos han dejado precisamente el camino a seguir. Tuvimos los cinco recitales con escritores fundadores, pero ya en el año 2014 ya nos acompañaron en el proceso escritores que siendo socios, bueno, la gente de la asociación ha viajado con nosotros a diferentes lugares. Gracias.